¿Cómo llegó el agua a la Tierra? Los océanos, esas enormes extensiones de agua salada que cubren la mayor parte de nuestro planeta, son un misterio que ha fascinado a la humanidad durante siglos y son temas que han cautivado a científicos, desde su nacimiento en las primeras etapas de la Tierra hasta su transformación en los mares y océanos que conocemos hoy en día. Hagamos un viaje a través del tiempo para descubrir los secretos de los océanos. Imagínate la Tierra hace miles de millones de años, un planeta joven y abrasador, sin rastro de los grandes mares que conocemos hoy en día. ¿Cómo surgió entonces esa inmensidad azul que cubre más del 70% de la superficie terrestre? La lluvia, la clave para un planeta azul. En las primeras etapas de la Tierra, el agua se liberó de dos maneras principales. Los impactos cósmicos, cometas y asteroides, ricos en hielo, colisionaron con nuestro planeta, liberando grandes cantidades de agua y otros compuestos. Las condritas carbonáceas, un tipo especial de meteorito que contenía agua y otros ingredientes esenciales para la vida, también contribuyó a la formación de los océanos. A medida que la Tierra se enfriaba, el agua se liberó y se acumuló en las depresiones del planeta, formando los primeros océanos primitivos. Sin embargo, estos océanos eran mucho más pequeños y menos profundos que los actuales. ¿Pero cómo se transformó esa agua en los mares que conocemos hoy en día? La respuesta está en la lluvia y el ciclo del agua. Para comprender la importancia de la lluvia en la formación de los océanos, es fundamental entender el ciclo del agua, un proceso fundamental que conecta la Tierra, la atmósfera y los océanos. En este ciclo, el agua se mueve constantemente entre sus diferentes estados, líquido, sólido y gaseoso. El agua líquida de los océanos, ríos y lagos se evapora debido a la energía solar, transformándose en vapor de agua. El vapor de agua asciende a la atmósfera, donde se enfría y se condensa en pequeñas gotas de agua, formando nubes. Las gotas de agua en las nubes se vuelven lo suficientemente pesadas como para caer en la superficie terrestre en forma de lluvia, nieve o granizo. Parte de la precipitación se infiltra en el suelo, reabasteciendo las aguas subterráneas, mientras que el resto fluye por la superficie como escorrentía, llegando a los ríos y, finalmente, a los océanos. A medida que la Tierra se enfriaba, el agua se liberó y se acumuló en las depresiones del planeta, formando los primeros océanos primitivos. Sin embargo, estos océanos eran mucho más pequeños y menos profundos que los actuales. La lluvia constante durante miles de millones de años, a través del ciclo del agua, ha sido fundamental en el crecimiento gradual de los océanos, aportando grandes cantidades de agua y aumentando su volumen y profundidad. Las nubes, nacidas del vapor y el frío Las primeras nubes se formaron a partir del vapor de agua liberado por los océanos primitivos y la actividad volcánica. Este vapor ascendía a la atmósfera, donde se enfriaba y se condensaba en pequeñas gotas de agua, dando lugar a las primeras nubes. La formación de nubes tuvo un impacto significativo en el clima de la Tierra primitiva, ya que las nubes reflejaban la luz solar y ayudaban a regular la temperatura. Un papel crucial en la génesis de la vida La lluvia no solo ha sido vital para la formación de los océanos, sino que también ha jugado un papel fundamental en la génesis de la vida en la Tierra. El agua líquida, transportada por la lluvia desde los océanos primitivos, se acumuló en charcos y lagunas poco profundas, creando ambientes favorables para el desarrollo de las primeras moléculas orgánicas y, posteriormente, para el surgimiento de las primeras formas de vida. Un mundo de mares y océanos Hoy en día, podemos disfrutar de la inmensidad de los cinco océanos principales, el Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Antártico y el Ártico. Cada uno de ellos tiene sus características únicas y alberga una gran diversidad de vida marina. Los océanos no solo son una fuente de belleza natural, sino que también desempeñan un papel crucial en la regulación del clima global, la producción de oxígeno y la cadena alimentaria. Un viaje que continúa La formación de los océanos ha sido un proceso largo y complejo que ha durado miles de millones de años. La lluvia, las nubes y la actividad geológica han sido elementos clave en este viaje fascinante. También ha sido clave que la Tierra se encuentra en un lugar privilegiado dentro del sistema solar. Ubicada en la zona habitable, a una distancia ideal del Sol, la Tierra ha podido conservar el agua líquida y la temperatura adecuada para la vida. La zona habitable es una franja alrededor de las estrellas donde las condiciones son propicias para la existencia de agua líquida en la superficie de los planetas. En nuestro sistema solar, esta zona se extiende desde Venus hasta Marte. La Tierra, ubicada en el centro de esta zona, recibe la cantidad justa de energía solar para que el agua no se evapore por completo ni se congele. Esta temperatura moderada, junto con la presencia de una atmósfera protectora, ha permitido la formación de océanos, ríos y lagos, elementos esenciales para la vida. En el universo, la zona habitable es una rareza. La mayoría de los planetas son demasiado calientes o demasiado fríos para que el agua líquida exista en su superficie. Esto significa que la posibilidad de encontrar vida tal y como la conocemos en otros planetas es muy baja. La distancia de la Tierra al Sol es crucial para la conservación del agua. Si estuviéramos más cerca del Sol, el agua se evaporaría por completo, dejando un planeta seco y deshabitado. Por otro lado, si estuviéramos más lejos, el agua se congelaría, creando un mundo helado e inhóspito. La Tierra se encuentra en un equilibrio perfecto entre la radiación solar y la temperatura ambiental. Este equilibrio ha permitido que el agua líquida se mantenga en la superficie durante miles de millones de años, dando lugar a la formación de océanos, continentes y una atmósfera rica en oxígeno. La zona habitable es un recordatorio de lo frágil y especial que es nuestro planeta. La Tierra es un oasis en el cosmos, un lugar único donde la vida ha podido florecer y evolucionar. Comprender los orígenes de los océanos nos ayuda a apreciar la rica historia de nuestro planeta y la importancia de cuidar estos ecosistemas vitales para la vida. El agua es un recurso vital que debemos cuidar y proteger. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.